Música Muchísimas gracias, hoy San Martín está en el camino del progreso Hoy hay unos proyectos que vamos a traer a todos los ciudadanos Nadie se va a ir sin quedar conmigo de hoy Pero el más importante es que yo me traigo a San Martín Nunca vengo con los hermanos partidos Y hoy le traje a mi presidente municipal 20 millones Para que inviese ahora en San Martín a la verdad no sé ¿Les parece bien o no? Gracias y querida San Martín Por primera vez en Tamazunchale Un gobernador del estado Viene a festejar a las niñas y a los niños A ver cómo están en Tamazunchale Pero sobre todo que sepan que tienen un gobierno que los va a apoyar siempre Ese es el nuevo gobierno Y vamos a empezar a reconstruir todas las carreteras y caminos de las comunidades Que durante años fueron negadas esos servicios Y vamos a empezar a reconstruir todas las carreteras y caminos de 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 las carreteras Justamente quiero que sepan que venimos a apoyarnos fuerte. ¿Cómo estamos en aire? ¡Muchos millones de pesos para Ciudad de Mares! Queremos al Jornal Valles, queremos cambiarlo. ¡Gracias y queridos ciudadanos! ¡Gracias y queridos ciudadanos!